Hola, buenas tardes, estamos aprendiendo lenguaje de señas, por favor prestarme su atención. El Día Internacional de las Lenguas de Señas se proclamó con el fin de concientizar sobre la importancia de los derechos de las personas sordas y posibilitar su participación en cualquier entorno. Como una oportunidad para apoyar a esta población, el ITM cuenta con cursos y pregrado en interpretación y traducción de lengua de señas. Se maneja varias líneas, tiene la línea de investigación, la línea de traducción, la línea de lengua de señas y la línea de cultura sorda. Grosso modo es eso, obviamente si hay mayor interés o si las personas que nos están viendo quieren inscribirse pueden entrar a la página www.itm.edu.co y ahí van a tener toda la información. Camilo es uno de los estudiantes que decidió tomar este curso para comunicarse con sus amigos. Tengo muchos amigos que son sordos y uno siempre trata como de las señas y todo eso, pero me gustaría como hacerlo de la manera correcta. Entonces surgió como una necesidad desde la empatía, desde el amor. Ser una persona que brinde una posibilidad de conexión con una comunidad diferente. Hay dentro de la comunidad sorda personas maravillosas por conocer, por aprender, que tienen mucho que enseñarnos, que tienen mucho que compartir. Cada curso de lengua de señas es semestral para estudiantes y egresados del ITM, mientras que el pregrado dura 10 semestres y es para toda la comunidad. Tenemos las capacidades en nuestras manos de utilizar todos los recursos para poder amarnos entre sí. Y esto es una muestra de amor, de poder comunicarnos, de poder expresarnos. Según la Federación Mundial de Sordos, existen unas 70 millones de personas sordas en todo el mundo, 555 mil de ellas en Colombia.